Informarle a toda la población que su gobierno municipal el día viernes pasado ha aprobado la ley 1185 de regularización de deudas tributarias que consiste en la condonación de las multas e intereses en un 100% para aquellas personas que se acerquen a su administración y regularicen su deuda tributaria. Esta condonación alcanza a todos los impuestos municipales, a la propiedad de bienes inmuebles, propiedad de vehículos automotores, impuestos a la transferencia y a las actividades económicas y de todas las gestiones. Entonces todos los contribuyentes que tengan deudas tributarias atrasadas, que ya tengan multa y hayan generado intereses, pueden apersonarse a su administración y regularizar su deuda tributaria. Es importante indicarle a la población también de que también van a poder acogerse a este perdonazo todos los procesos, todas las personas que tengan proceso en curso. Por ejemplo, lo que tenemos ahorita son varios procesos que hemos hecho los embargos respectivos y tenemos un proceso que está para remate. El remate se ha programado para el día 18 de septiembre, ya se han hecho las dos publicaciones respectivas y ese contribuyente puede venir a acogerse. Nosotros no buscamos llegar al remate, lo que buscamos es que regularice su situación impositiva. Sin embargo, si no se apersona este contribuyente, lamentablemente el día 18 ya está señalada la fecha para el remate respectivo de ese inmueble. ¿Ese inmueble en cuánto está evaluado? El inmueble ese está evaluado, de acuerdo a la pericia que se ha hecho, en 2.100.000 bolivianos. Esa es la base del remate. Es una deuda de casi 300.000 bolivianos que debe y está evaluado en 2.100.000 bolivianos. Se encuentra en la avenida Japón, tercer anillo externo, entre Cristo Redentor y Benio. Es un inmueble que está relativamente cerca del centro de la ciudad. Es un inmueble grande. Pueden ir ustedes a verificar porque esto es una subasta pública. La gente tiene que enterarse de que esto se va a rematar. Por eso las publicaciones que han salido han sido públicas. La última ha salido este sábado para hacer el remate respectivo. El tema del perdonazo, doctor, ¿de cuándo hasta cuándo va a ser? El tema del perdonazo se ha establecido un periodo desde el 2 de septiembre que es hoy día y fenece el 30 de septiembre. Esto lo ha sacado nuestro señor alcalde en función al informe que le hemos presentado que íbamos a sacar 85.000 retenciones de fondo. O sea, una cantidad enorme de contribuyentes que ya están en etapa de ejecución y se estaban tomando las medidas coactivas respectivas. En función a ese informe, el alcalde ha visto por conveniente primero hacer un mes de regulación de deuda tributaria y si en caso de ese mes no se acerca la gente continuamos con lo programado para esta gestión por parte del Departamento de Cobranza Coactiva.